Me he propuesto firmar en cada una de las comunidades ante notario público los compromisos contraídos. Que se sigan equipando clínicas y hospitales, que haya medicamentos, pero sobre todo que haya más médicos y más personal para poder cubrir todos los turnos y que ustedes tengan el servicio médico en todo tiempo. Esta es la comunidad de La Huacamaya, una de las comunidades de la zona alta perteneciente al municipio de Temazcaltepec, Estado de México, donde el clima es una de las constantes que día a día afecta la salud de quienes en ella habitan. Las veces que hemos tenido que ir a Cieneguillas, a donde nos corresponde ir al doctor, no hemos encontrado. Entonces, los doctores no están allá. Ahora, pues, tenemos que caminar mucho, desde la entrada de Cieneguillas hasta Riva. Ahora sí que es a donde se encuentra la clínica y está retirado. Luego, a 10 horas de la noche, a la 1, 2 de la mañana, ahí nos está viendo, o no nada más yo, los vecinos, viendo a ver qué carro nos llega hasta Tisca para que nos atienda, o a Toluca, porque aquí en Cieneguillas, ahí nos pertenece a nosotros, ahí en Cieneguillas. Entonces, mire, allí no hay doctor en la noche, allí nada más en el día. Ciudadanos que sufren de muchas carencias, donde la necesidad los hace vulnerables. Sí, sí, sí han fallecido. Han fallecido personas que ya no llegaron ni a Tisca, ni a Toluca siquiera, porque en el camino nos quedamos. Hoy esta vulnerabilidad no pudo callar más, ante la indiferencia de aquellos que dieron su palabra y hoy no han cumplido. Y es que fue justamente en el periodo de campañas electorales cuando quienes aspiraban a cargos de elección popular para presidente municipal de Temazcaltepec y diputado local por el octavo distrito en el periodo 2013-2015, el doctor Alejandro Galicia Núñez y el doctor Ariel Vallejo Tinoco, respectivamente, visitaron esta comunidad humilde y ávida de carencias. Prioritariamente, la de la salud, lo que motivó a la ciudadanía para solicitarles la construcción de una clínica o centro de salud, que por mucho tiempo habían pedido y que beneficiaría no solo a la comunidad de La Guacamaya, sino a las comunidades de Tequesquipan, el Rincón de Atarasquillo, Labor Las Cabras, Rincón de la Orejeta, Cajones, Plan de Vigas y Las Manzanas. Ante esto, los candidatos firmaron este compromiso. Esta es la evidencia del documento que expresa la voluntad de trabajar de los candidatos y que a la letra dice Si es que la voluntad del voto popular nos favorece, el día 1 de julio del presente año promoverían y construirían una clínica o centro de salud. Asimismo, en el documento se aprecian claramente las firmas que certificaban que el signar el presente aseguraba el cumplimiento de su promesa. Pero la condición era que deberían de aportar el terreno para llevar a cabo la construcción. De esta manera, los ciudadanos se organizaron para que a corto plazo lograran la compra del mismo. El difunto dio una mitad, o no una mitad, el difunto Bonifacio Colín, él dio una mitad y nosotros, el pueblo, cooperamos con 60 pesos para comprar otro pedazo que se afalta. Y pues allí está, allí se quedó, ya la arena toda se la llevó el agua, como usted verá, mire la grava, todo, ya se está llevando. A decir de don José, el entonces presidente municipal de Temazcal-Tepec, Hugo Ernesto Jaramillo Colín, fue quien diera inicio con los trabajos, para que la administración siguiente le diera continuidad. Nos dicen, bueno, ya tienen el terreno para hacer la clínica, pues de inmediato movimos pues con delegados y ciudadanos, bueno, movimos y ya hicimos la compra del terreno, y aparte con la participación de un mismo ciudadano que nos ayudó a, pues para que esto fuera más rápido, entonces, pues ahí es a donde hay más que nada esa inquietud de que se siente uno mal, porque no nos sentimos apoyados ahorita. ¿Quiere desempeñar lean patrióticamente los deberes de su Estado? Sí, protesto. Favorecido con el voto y una vez más electo Alejandro Galicia Núñez como presidente municipal de Temazcal-Tepec, creció la esperanza porque en su administración pronto se llevaría a cabo la construcción del centro de salud para los habitantes de la zona alta. Pero la desilusión se vio reflejada cuando en el ejercicio del recurso de 2013 no se tomó en cuenta la voluntad unánime de la comunidad de La Guacamaya para aplicar dicho recurso en la continuación de la construcción del centro de salud que ya se había acordado. Nos dicen, ¿sabes qué? Tengo esta obra para ti, ¿la quieres o no? Ni modo. Y nos cuesta, pues ahora sí, aceptar porque nos dicen, ¿sabes qué? Pues, ¿la quieres o no? Entonces, ¿qué ha sido bueno? Pues, la voy a meter esta obra donde de esmasa donde ni la deberíamos de poner. Esta imposición fue la gota que derramó el vaso para los habitantes de La Guacamaya, quienes acudieron a la presidencia municipal para pedir una explicación al alcalde. Pero la atención fue nula. Ante tal impotencia, acudieron a TV Urbana para realizar su denuncia ciudadana, manifestando su inconformidad por quienes hoy son servidores públicos electos por la voluntad popular y que en su calidad de servir y atender a quienes humildemente confiaron en ellos, hoy se hacen de la vista gorda. Al cuestionar al diputado Ariel Vallejo Tinoco, reconoció que sí, efectivamente se desentendieron de tal necesidad. Te soy honesto, creo que de ese compromiso sí nos desentendimos, pero en el entendido de que ya era un compromiso que ya estaba presupuestado. Entonces, bueno, pues que a todo dar, porque hicimos el compromiso y el señor presidente ya lo tiene programado, bueno, pues excelente, ¿no? Porque hasta incluso dijimos, bueno, pues no sabíamos que estaba programado, pero pues si lo está, pues qué bueno, ¿no? Mientras el diputado le echa la bolita al expresidente municipal de Temazcal Tepec, Hugo Ernesto Jaramillo Colín, la realidad es que se olvidaron de atender a quienes sufren lo que ellos no padecen. Pero en la zona alta, no solo esta es la comunidad defraudada. En situación crítica encontramos a la comunidad de Plan de Vigas, que sufre el desconsuelo ante la nula atención por parte de la máxima autoridad municipal de Temazcal Tepec y de todo su cuerpo edilicio, porque hasta hoy ninguna de las obras que prometieron han sido atendidas. Pero lo que más duele al delegado de Plan de Vigas es que lastimosamente para la zona alta no haya obras, pero sí para la cabecera municipal. Donde se está rehabilitando el empedrado del camino del barrio del Fortín, obra que termina justamente en el punto donde éste comunica a la casa del doctor Alejandro Galicia Núñez. En donde hoy luce una construcción imponente que ya ha forjado la crítica generalizada de los Temazcal Tepequenses. A mi conocimiento no era necesario hacer esa dicha obra. ¿Por qué? Porque se encontraba en buen estado y cuando acá arriba nosotros en las comunidades de la parte alta tenemos muchas carencias de muchas cosas. Yo no sé si es clínica, a mí apenas me dijeron sabe si sepa usted que está la tirolesa allá y que la van a llegar ahí porque va a poner el restaurante. Yo no sé si sea restaurante o sea clínica, pero está grandísimo, como de tres o cuatro pisos. Al final del día no es que el doctor Galicia no pueda construir en su propiedad, pero sí es un atrevimiento que mientras la necesidad apremia en las comunidades más pobres, una construcción y un empedrado evidencia la falta de voluntad de atender las obras más necesitadas. Cabe destacar que el doctor Galicia ya es por segunda vez presidente de Temazcal Tepec y de nueva cuenta, la comunidad de la Guacamaya está resentida con el alcalde. En aquel tiempo se olvidó de esta parte alta, ahora se vuelve a olvidar. Nos deja ahora sí en solos. Para acá, como ellos le nombran la parte alta, no hay atención para nada. Pero para ellos sí. Ahora sí, para su comunidad, para su gente, pues es lógico que debe de tener su apoyo. Pero para la parte alta, o sea, para acá nos tiene olvidados. Hoy ya pasaron casi dos años de su administración como servidores públicos y han hecho caso omiso ante lo que un día fue no solo empeñar la palabra, sino también otorgar de puño y letra la firma que certificaba que si el pueblo los elegía para ser diputado y presidente municipal, no les fallarían. Si no lo hicieron en dos años de su administración, ¿les alcanzará el tiempo para cumplir? Yo creo que ahí lo platicaremos con el señor presidente municipal nuevamente para... Si es que no estaba programado como se había dicho, pues a hoy ver con el presidente municipal de alguna forma cómo podemos conseguir. Creo que todavía tenemos tiempo. ¿Es casi dos años de la oportunidad? Son dos años, pero nos queda uno exactamente. Entonces creo que todavía es muy buen tiempo para poder cumplir con ese compromiso. Si el voto nos favorece, habremos de trabajar también muy de cerca con el doctor Alejandro y con todo el ayuntamiento. En una política de propuestas sin agresiones, de propuestas que no son dádivas electoreras con el fin de comprar el voto, sino que son propuestas que me encargaré de que se conviertan en realidades, de que se conviertan en realidades. Finalmente, mientras el doctor Alejandro Galicia Núñez y el doctor Ariel Vallejo Tinoco se ponen de acuerdo para dar solución a su compromiso en la comunidad de La Guacamaya, así luce el terreno que con mucho esfuerzo fue adquirido por los vecinos. Mientras este seguirá siendo testigo del ir y venir de adultos mayores, hombres, mujeres y niños que seguirán peregrinando en busca de atención médica. Investigaciones Especiales, TV Urbana Noticias.